Desde la Caleta, en Cádiz, con el castillo de Santa Catalina al fondo, muchas felicidades en estas navidades y un buen año 2013. Para el mes de enero, los pronósticos que tenemos según el método de las cabañuelas son el siguiente. El mes será relativamente bueno, sobre todo en la primera quincena habrá más sol que nubes. El viento de poniente rojillo y las temperaturas más altas de lo normal. Y en la segunda quincena ya se estropeará algo, pues es que haya lluvia en la parte oriental y temporal en toda la costa del Mediterráneo y sobre todo en el mar de Alborón. El refrán para este mes de enero dice, enero frío, verano caluroso. Les recuerdo lo de la luna, la luna nueva, en este mes también, que va del 11 al 19. La posibilidad de agua, como avicina en octubre. El calendario solar para este mes de enero, dentro de Andalucía, en sus mares, en sus ríos y en sus lagos, es el siguiente. En días excelentes, tenemos el 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27. Días buenos, 1, 2, 3, 15, 16, 25, 30 y 31. Y los normales, el resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!